¿Estás buscando recursos escritos en español? En este video mostraremos recursos y estrategias de búsqueda para encontrar materiales en español. Comenzaremos en la página web de la Biblioteca de Trabajo Social. library.bc.edu slash socialwork En muchos motores de búsqueda disponibles en BC Libraries, hacer búsquedas en otro lenguaje rendirá resultados en otro lenguaje. Por ejemplo, hacer una búsqueda de pobreza and paréntesis en cotización salud mental or ansiedad, cierra paréntesis. En la barra de búsqueda principal de BC Libraries, rendirá muchos libros y artículos en español. Recuerda que necesitarás conectar términos utilizando and y or. Utilizar and hace que la búsqueda requiera ambos términos incluidos. Y utilizar or hace que la búsqueda requiera cualquier término utilizado. Todo esto se puede utilizar con varias de las distintas bases de datos en Boston College, como por ejemplo, Social Services Abstracts. Las bases de datos y el motor de búsqueda de la biblioteca también dan la opción de elegir el lenguaje de los recursos. Usualmente disponible en búsqueda avanzada o como una etiqueta que puedes seleccionar. BC Libraries tiene recursos exclusivamente en español, como por ejemplo, Digitalia Hispánica. Puedes hacer búsquedas en Digitalia Hispánica de la misma manera previamente discutida. También existen otras herramientas de búsqueda gratuitas, como Google Académico o SAI-ELO. Utiliza estos métodos para descubrir recursos en español. Y si tienes preguntas, nos puedes contactar a través de library.bc.edu slash socialwork slash contact.